Tuitero de oposición Dura arremetida del fiscal Barbosa contra Gustavo Petro Barbosa criticó al presidente y lo hizo responsable de lo que pueda pasarle a un fiscal Francisco Barbosa Delgado, fiscal general de la nación, criticó fuertemente este jueves al presidente Gustavo Petro después de un foro de justicia restaurativa organizado en la Universidad Javeriana A mí no me venga con la historia el presidente Gustavo Petro en una política no de jefe de estado sino de tuitero de oposición de su propio gobierno y de la institucionalidad colombiana a decirle a la fiscalía que tiene que empujar las investigaciones Él no es el fiscal general de la nación y nadie lo eligió para ser fiscal El fiscal soy yo, comenzó diciendo Barbosa Sus declaraciones fueron para explicar que desde el ente acusador se trabajan investigaciones en el marco de la autonomía e independencia que tiene el poder público Pero sus comentarios no pararon ahí Quiero decir una cosa adicional que me parece muy grave y que hoy el director del CTI está enviando una comunicación a la Unidad Nacional de Protección El presidente Gustavo Petro fijó un trino contra un funcionario judicial de la fiscalía que es el fiscal Daniel Hernández en el que señaló que hay una especie de coadyuvancia o apoyo a, si se quiere, el plan del golpe o los asesinatos que comete el plan del golpe por parte de ese funcionario El presidente de la república fijó el trino y acompañó una publicación en la que está el hijo menor del fiscal Hernández indicó, añadió Quiero recordarle al presidente porque creo que se le olvidó Ese funcionario Daniel Hernández fue víctima de la masacre de La Rochela porque fue asesinado por los paramilitares de su padre Decirle a una víctima que fue reconocida además en una sentencia a la corte interamericana como una víctima por el asesinato de su padre por parte de los paramilitares que es un defensor de los paramilitares es una acusación gravísima Si le llega a pasar algo a la familia de Daniel Hernández o a él Gustavo Petro es responsable de la muerte de esas personas Barbos Por eso afirmó que, si llega a pasar algo a la familia Hernández o a él independientemente de las investigaciones que adelante la fiscalía contra ese fiscal Gustavo Petro es responsable de la muerte de esas personas El jefe del anteacusador concluyó diciendo Esto parece que no es la Colombia potencia mundial de la vida sino Colombia la potencia mundial donde les ponen una lápida a funcionarios judiciales de Colombia y no lo digo como fiscal solamente Esas fuertes palabras las dio Francisco Barbosa a su salida del foro pero previo a ello en un auditorio de la Javeriana También habló de la idea de descongestionar las cárceles del país para así disminuir el hacinamiento En ese orden de ideas dijo que más que eliminando delitos como la infuria, incesto o inasistencia alimentaria para así reducir la criminalidad lo que hay que tener es criterios objetivos enfocados a políticas públicas que permitan reducir la sobrepoblación de interno sobre la cual hay un estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional que ya se extendió a las estaciones de policía donde se presentan graves situaciones que van en contra de los derechos humanos Además, el jefe del ente acusador indicó que No soy el fiscal general de los presos Soy el fiscal general de la nación Esas declaraciones las hizo porque según él hay alrededor de 80.000 personas detenidas en Colombia pero los millones de ciudadanos restantes deben ser tenidos en cuenta a la hora de pensar en beneficios o ideas para beneficiar a delincuentes El foro fue instalado por el defensor del pueblo, Carlos Camargo quien subrayó que hay que trabajar de manera conjunta en la justicia restaurativa como una forma de superar el punitivismo en el país Después de la intervención del fiscal y el defensor habrá más sesiones en las que participarán el Ministerio de Justicia expertos y funcionarios de la JEP y la Procuraduría ¡Gracias! Gracias.